Usted escuchará una conversación entre dos compañeros de trabajo. Luego verá cinco preguntas sobre el diálogo. Escuche la conversación dos veces. Liliana, ¿qué te parecen las nuevas oficinas? No está mal, pero me gustan más las anteriores oficinas. ¿Por qué te gustan más? Pues, primero, la iluminación es mejor en el otro edificio. Había más ventanas y entraba más luz solar. Es verdad. Estas luces artificiales no son las mejores. Exacto. También me parecen que eran oficinas más grandes, teníamos más espacio para todos los escritorios. Sí, es cierto. Por ejemplo, la recepción era más grande y la sala de espera tenía más sillas. ¿Tú qué piensas? En efecto, estas oficinas son más pequeñas, pero creo que la decoración es más bonita. Las paredes en el anterior edificio eran menos coloridas que estas paredes. Tienes razón en eso. Además, el nuevo edificio está menos alejado del metro. No me gusta caminar tanto hacia mi trabajo. No me parece mal caminar un poco, pero estar cerca del metro es una ventaja. Y para terminar, mira el parque al frente. Hay más árboles en este sector que en el otro. Bueno, este es un vecindario un poco más bonito. En cualquier caso, hay que adaptarse a todo. Estoy de acuerdo. Vamos a organizar nuestras oficinas. Liliana, ¿qué te parecen las nuevas oficinas? No es tan malo, pero me gustan más las anteriores oficinas. ¿Por qué te gustan más? Pues, primero, la iluminación es mejor en el otro edificio. Había más ventanas y entraba más luz solar. Es verdad. Estas luces artificiales no son las mejores. Exacto. También me parecen que eran oficinas más grandes. Entonces, teníamos más espacio para todos los escritorios. Sí, es cierto. Por ejemplo, la recepción era más grande y la sala de espera tenía más sillas. ¿Tú qué piensas? En efecto, estas oficinas son más pequeñas, pero creo que la decoración es más bonita. Las paredes en el anterior edificio eran menos coloridas que estas paredes. Tienes razón en eso. Además, el nuevo edificio está menos alejado del metro. No me gusta caminar tanto hacia mi trabajo. No me parece mal caminar un poco, pero estar cerca del metro es una ventaja. Y para terminar, mira el parque al frente. Hay más árboles en este sector que en el otro. Bueno, este es un vecindario un poco más bonito. En cualquier caso, hay que adaptarse a todo. Estoy de acuerdo. Vamos a organizar nuestras oficinas. Gracias. 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 Gracias.